Me quieren agitar, me incitan a gritar Son como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Son como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Me quieren agitar, me incitan a gritar Son como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño No, no, no No, no, no Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Agua Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Oh, ah, ah, ah Ay, ay Ay Hmm, madre Ah, 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 ah Ay Y da-da-da-da